Les he traído en esta oportunidad la clase de esquizofrenia. Esquizofrenia, como su nombre lo indica, bueno, esta enfermedad proviene de todo lo que son los trastornos psicóticos, como ustedes saben. Los trastornos neuróticos son otra población, los trastornos psicóticos se caracterizan justamente por la pérdida de contacto con la realidad. Esquizofrenia, esa palabra viene de mente sin ira, como si el sujeto ya no tuviera esa particularidad de ponerse la realidad en contacto con la realidad. Quiero decir, esa característica que es propia de una persona que está sana, digamos, desde el punto de vista mental. Entonces, la característica de esas esquizofrenias, como digo, es justamente los síntomas. A diferencia de los trastornos neuróticos, que se acuerdan ustedes, los trastornos neuróticos, el sujeto sufre por ese conflicto psicológico, muchas veces que viene del pasado, son conflictos psicológicos no resueltos, en cambio el paciente dice que sufre, no, esa es la característica, justamente porque no está consciente, por lo tanto no es la persona que sufre, los que sufren y padecen cuando ven al paciente en ese estado son los familiares, la madre, el padre, los hermanos, son los que de un momento a otro ven al paciente y cambia su comportamiento, que se aísla, o comienza a tener pensamientos abstractos, muy concretos, etc. Entonces, en ese momento la familia tiene este sufrimiento, al ver a los pacientes en esas conductas. Hubieron en la historia de la psiquiatría varios connotados psiquiatras, entre ellos Kreppelin, que estudió la nosotaxia de los trastornos psicóticos. En ese tiempo, pues no se conocía bien qué cosa era un trastorno afectivo bipolar, lo que se llamaba trastornos psicóticos patiaco-depresivas, no se distinguía de una esquizofrenia. Sin embargo, estos médicos de antaño estudiaron en grandes poblaciones algo que caracterizaba a esta entidad de la esquizofrenia, y qué cosa era ese compromiso temprano de la esfera cognitiva. Entonces fue lo que llamó Kreppelin esa demencia precoz, cuando veía que sujetos desde muy temprana edad perdían sus facultades y ya no podían tener algunas propiedades que son características del ser humano, como es la conciencia de la realidad, el hecho de la atención, la concentración, la memoria, la memoria ejecutiva, etc. Todo eso se iba perdiendo poco a poco. Entonces identificó tanto la clínica, hizo la disquisición diagnóstica con los trastornos afectivos bipolares y lo distinguió muy bien lo que era una esquizofrenia de los trastornos afectivos bipolares. Sin embargo, cuando les hable del diagnóstico diferencial, a veces se confunden estas entidades. Después resaltó la parte biológica. Hoy en día se sabe que esta enfermedad tiene un patrón tanto orgánico, en el sentido de que, orgánico me refiero, en el sentido de que hay bases biológicas, bases estructurales en el cerebro donde hay algunas alteraciones, llámese el óvulo frontal, llámese el óvulo temporal, el hipocampo, ¿no es cierto? Entonces hay algunas zonas del cerebro que tienen ese tipo de alteraciones, ya desde ya, y que van a dar pues diferente tipo de sintomatología. Por eso es que hablamos de esquizofrenia, porque como Col, C-O-L-B, es uno de los últimos psiquiatras que divide las esquizofrenias en tipo 1 y tipo 2, o tipo síntomas positivos y síntomas negativos, entonces hay esa característica muy peculiar de algunas esquizofrenias, ¿no? Que se caracterizan más por los síntomas donde hay delusiones, alucinaciones, en cambio hay otras donde no hay eso, más bien hay síntomas negativos, deficitarios como son las esquizofrenias simples. ¿Correcto? Entonces, esta connotación que hace Crepe-Lin es importante, porque yo cuando estaba sentado allí, como estudiante, me refiero, no nos enseñaban nuestros maestros en ese tiempo que la esquizofrenia tenía bases biológicas, sino que inclusive se podía experimentalmente con una madre esquizofrenia, esquizofrenia o que no se podía producir esta enfermedad, hoy en día eso está muy alejado, ¿no? No, ya no hay esa esa, este, patogenia, digamos. Igualmente, resaltó los síntomas negativos de la enfermedad, ¿no? Eso era lo que caracterizaba. Este señor, un psiquiatra suizo, más bien, fue el que le dio el nombre de esquizofrenia, el bleu, ¿no? Era una persona que conocía mucho de psicoanálisis, le dio una connotación psicoanalítica a esta enfermedad, sin embargo, como digo, hoy en día, la característica es más bien biológica, ¿no? Y también, este autor, le dio mucha importancia a los síntomas negativos de la enfermedad. O sea, que es así que caracterizó, como ustedes ya muy bien lo conocen, algunos de sus profesores de práctica les habrán hablado de esas características, fíjense, es uno de ellos, es el autismo, ¿no? Y no es casualidad cuando venga un paciente esquizofrénico que vive su mundo, ¿no? Ese mundo autista, ese mundo propio que tiene el sujeto incontrastable, ¿no? Con la, con la realidad, ¿no? Y que de alguna manera si no recibe el tratamiento apropiado no va a salir de esa situación. Otra cosa que caracterizaba eran las asociaciones laxas, que lo que ustedes ven y escuchan cuando evalúan un paciente esquizofrénico es esa propensión a la desigregación del pensamiento, entonces eso es lo que se llamaba las asociaciones laxas. El afecto aplanado, que también es muy característico que lo definió Bleuler y la ambivalencia, ¿no? La ambivalencia en cuanto a la ejecución, a la voluntad. No sé si me dejo entenderla. La ambivalencia puede ser en lo afectivo, pero también en la voluntad son sujetos que tienden a no perseverar en algo, o sea, no tienen esa posibilidad de proponerse y terminar con una, con algo que se propone, ¿no? Entonces hay pérdida de esa continuidad en cuanto a la voluntad. y este siguiente autor que es Schneider, este alemán, justamente le dio esas características muy interesantes a la esquizofrenia cuando hablaba, fíjense, de lo que se llaman las voces dialogantes, las voces que comentan, pero algo muy importante es esto de acá, las influencias del pensamiento. Y es lo que caracteriza muy bien a lo que se llama el pensamiento esquizofrénico o el pensamiento enajenado. Son personas que de alguna manera piensan, ¿no? que hay un control externo que puede inducirles a pensar o a sentir de una manera o inclusive en su voluntad puede de alguna manera influenciar. Entonces, esto es característico cuando este autor menciona de los síntomas del primer orden, ¿no? Entonces, todo eso ustedes lo habrán visto en los pacientes esquizofrénicos que hay la transmisión del pensamiento, el robo del pensamiento, etcétera, y que también acá Honorio Delgado, un psicopatólogo y psiquiatra reconocido también lo define muy bien de esquizofrénico. Bueno, en generalidades ustedes ya seguramente en sus seminarios han repasado algunos temas, ¿no? Este trastorno, ¿por qué digo que es grave? Porque puede tener un buen pronóstico, hoy en día se sabe de que la enfermedad, cuanto más el abordaje sea más primigenio, el pronóstico va a ser más favorable. Entonces, ¿por qué gravedad? Porque hay algunos casos donde la familia ni el paciente se adhieren al tratamiento, por el contrario, la familia descalifica al profesional, al facultativo y hace de que esta enfermedad muchas veces recaiga, ese brote psicótico, ¿no? Una aparición de lo que es el cuadro psicótico, como no se le hace un buen abordaje, la familia no contribuye, se perpetúa el problema y se va deteriorando las funciones mentales. Entonces, por eso es que digo que se trata muchas veces de un cuadro grave, ¿no? Cuando no es el abordaje y la adherencia la mejor. Después tenemos una evolución recurrente y crónica. ¿Por qué digo recurrente? Es como la adicción, las adicciones, ¿se acuerdan? Las adicciones también tienen esa característica de recurrir, ¿no? Igualmente es la esquizofrenia, son pacientes que al no tener conciencia de enfermedad, al no saber de que necesitan tomar medicación, entonces estos pacientes dejan, abandonan el tratamiento y si hay una familia que no contribuye, con mayor razón abandonan el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la evolución se hace crónica, tórpida y de alguna manera el pronóstico desfavorable. Entonces, eso es importante que ustedes lo capten. Las manifestaciones clínicas variables, de allí que cuando ustedes vean un joven que debuta con el pródromo de la enfermedad, muchas veces van a verlo inclusive con un TOC, van a verlo con somatizaciones, así de esas somatizaciones tipo trastorno somatomorfos o hipocondriasis o lo van a ver digamos aislado con cambios en su comportamiento. Entonces, el tema es al principio es difícil el diagnóstico, por eso no hay que rotular a ningún paciente sin estudiarlo bien y ya vamos a ver los criterios en cuanto al tiempo. Ahora, en cuanto al psicopatológico que ustedes muy bien ya lo manejan en el examen mental esta enfermedad compromete a la mayoría de los procesos parciales del examen mental, es decir, una esquizofrenia te compromete la conciencia del yo, te compromete la atención, te compromete el afecto, el pensamiento, la percepción, es decir, prácticamente todos los procesos parciales del examen mental, entonces, esa es la característica de la enfermedad. Ahora, en cuanto a la estigmatización, esto es bien importante, a veces profesionales mismos, colegas míos, pueden de alguna manera estigmatizar a un paciente en la emergencia, hemos visto muchas veces que, por ejemplo, llega un paciente esquizofrénico con un dolor abdominal y los soflayas no lo atienden, muchas veces hemos tenido una emergencia de la amenada pacientes con problemas de esquizofrenia que han tenido abdomen agudo y que se han complicado porque han sido esquizofrénicos y ellos piensan pues que no sienten, no pueden tener un padecimiento, entonces, hay ese tema, mis estimados, que pienso que ustedes como médicos del siglo XXI no van a estigmatizar al paciente, al contrario, yo pienso que estamos en una época donde nuestra sociedad necesita provocar algunos cambios y reconocer primero al paciente con problemas mentales y segundo a las personas de la tercera edad, de esa manera se desarrollan los pueblos, ¿no? Entonces, esto es importante, sin embargo, lo pongo allí porque es lo que todavía existe, la estigmatización y discriminación al paciente con problemas de esquizofrenia. Otra característica importante es el deterioro social y ocupacional. La mayoría de estos pacientes, lamentablemente un 30%, van a una situación de tornarse dependientes e inclusive algunos ya tenemos que discapacitarlos y hacerles lo que se llama la curatela, donde un miembro de la familia se hace cargo de él y reciben una pensión, ¿no? Entonces, lamentablemente hay una población de pacientes que van a un deterioro tanto social y ocupacional. Académico igualmente. Acá, algunos datos nomás para no llenarlos de mucha, afecta el 1%, el porcentaje alto en los reingresos, quinto lugar de discapacidad y mortalidad prematura en países desarrollados, el inicio es variado. Fíjense, por lo general, ya les estoy dando datos precisos, el inicio por lo general es insidioso, ¿ya? ahí dice variable, pero lo que pasa es que no se detecta, no se hace el diagnóstico, al principio un diagnóstico bien hecho. entonces por lo general la esquizofrenia va poco a poco incidiendo en el funcionamiento de la persona. Y frecuentemente durante la pubertad, ¿en qué edades? Ustedes me dirán, en la pubertad, por lo general son chicos de 16, 15, desde ahí podía ya presentarse, hasta los 25 años ya puede presentarse en un caso de esquizofrenia, ¿no? Más de 30 años es bien raro, sin embargo también se habla de esquizofrenia a temprana edad, infantil, y se habla de algunos trastornos esquizofrénicos tardíos, pero no es lo frecuente, ¿correcto? Casos difíciles de tratar, sí, efectivamente hay algunos, después tenemos, ¿por qué las mujeres más tardíos hacen la investigación y mencionan que de alguna manera a la mujer le protege sus hormonas, factores hormonales habrían, ¿no? para que las mujeres sea un poquito más tardío el inicio de la enfermedad, entonces en los varones es todo lo contrario, tasas de alta, tasas de falla de cumplimiento están elevadas, bueno, eso en relación a lo que ya les vengo manifestando, ¿no? después tenemos el 30% de los pacientes intentan suicidarse, ¿y cómo intentan suicidarse? o se deprimen porque ya como utilizan fármacos modernos, ellos quieren también alcanzar sitiales, quieren tener alguna alguna meta en su vida y cuando no lo logran se frustran y pueden de alguna manera tener un cuerpo depresivo, entonces de esa manera pueden intentar eliminarse, la otra forma es cuando tienen las voces, por eso es importante evaluar a un paciente en la consulta cuando esas voces le sugieren matarse, ahora que sean personas peligrosas que puedan atacar o matar a terceros, eso no es lo real, ellos se defienden contra situaciones que puedan ellos crear en su mente que son amenazantes, pero de que como un psicópata tengan una intencionalidad o hagan algún plan de atacar a alguien no lo hacen, ¿no? entonces eso está bien preciso, sin embargo en el estado de psicosis o de reabudinación psicótica un sujeto puede atacar, de hecho cuando tiene una, por ejemplo en casa un paciente que tiene un delirio con su padre o su madre que piensa que la madre lo está en todo momento persiguiendo, escudriñando, etcétera, puede atacar a la madre, ¿no? en el sentido de que puede crear de que ella está poseída, etcétera y puede amenazarla inclusive atacar. Estos pacientes que intentan suicidarse el 10% llega a consumar. Factores de riesgo, fíjense los factores de riesgo, ahí les doy algunos datos. Embarazo y nacimiento, ¿no? Eso ya ustedes también lo han leído, lo han estudiado en sus seminarios los chicos que nacen o los bebés en la época del invierno tiene relación con factores externos como son los agentes virales que pueden de alguna manera ser algo relacionado con la enfermedad, la formación del cerebro intraútero y que eso podría generar alteraciones en el paciente y crear esta enfermedad, ¿no? después tenemos la edad de los padres se habla de la edad dañosa en el varón sobre todo en esas esquizofrenias a temprana edad cuando son infantiles esquizofrenia infantil que les hablé hace un momento en esos casos hay que ver si el padre es una persona dañosa sobre todo el padre se habla de esas características después infecciones durante el embarazo y el sistema inmunitario estarían implicados en la génesis de la enfermedad igualmente el cannabis algunos piensan que podría generar la esquizofrenia sin embargo se sabe de que el consumo del cannabis o el cannabis puede generar un problema de psicosis pero no necesariamente una esquizofrenia sin embargo si un paciente tiene proclividad para desarrollar la enfermedad pues de todas maneras va a ser un cuadro esquizofrénico y el cannabis va a ser como un disparador para que el sujeto haga la enfermedad y la histiopatogenia se sabe hoy en día que esta enfermedad tiene factores de heredabilidad entonces se busca en la familia en el largo genealógico personas que han tenido el padecimiento muchas veces encontramos cuando no se encuentra podrían ser otros factores que están en juego pero si se encuentra quiere decir que hay una carga genética alta se habla de la teoría del neurodesarrollo que ya lo vamos a ver en otras diapositivas que de alguna manera es durante ese desarrollo embrionario es que hay alteraciones ya in situ que mañana más tarde durante la adolescencia o pubertad es que ya se da el golpe psicótico pero hoy en día se sabe de que primigeneramente ya este sujeto que está en la adolescencia ya tiene un cerebro vulnerable ya ha tenido algún tipo de alteraciones que han hecho de que sea proclive a desarrollar la enfermedad después hay factores neuroquímicos se habla de la teoría dopaminérgica que está vigente la teoría dopaminérgica es la que nos va a explicar por qué está implicado muchas veces en los síntomas positivos de la enfermedad y también los síntomas negativos ¿no? a nivel del óvulo frontal cuando hay depresión más bien de la dopamina entonces por eso también podríamos tener muy en claro que la dopamina puede explicar tanto los síntomas positivos y negativos sin embargo hoy en día se conoce mucho del sistema glutamatérgico este sistema glutamatérgico estaría implicado también inclusive en el momento en que el chico va a la escuela y ya no puede captar porque ya la atención se afecta lo que se llama la disprosexia o la baja de la tensión ¿no? entonces ahí comienza ya aparece el sistema glutamatérgico con otros neurotransmisores como el GABA y la dopamina después que podrían implicarse en este problema se habla también del sistema serotoninérgico que tiene que ver con los síntomas negativos de la enfermedad y con eso se conocería pues que varios neurotransmisores están implicados después se habla de factores hormonales como les dije en las mujeres hay cierta protección y factores infecciosos como ya les mencioné después tenemos acá algunos factores psicosociales como puede ser la personalidad premórbida ¿por qué hablo de personalidad premórbida? porque en las familias de pacientes esquizofrénicos hemos visto muchas veces que hay un padre o una madre o un tío caracterológico y no necesariamente con esquizofrenia sino puede ser un padre esquizoide o un padre esquizotípico o paranoide pero lo más frecuente es un esquizoide o un esquizotípico entonces se habla de ese espectro de personalidad que muchas veces nos va a dar las pautas para pensar que este esta persona desde pequeñito era un ser o una persona que no socializaba una frialdad afectiva etcétera con lo que caracteriza a la personalidad esquizoide y que puede de alguna manera en algún momento desarrollar enfermedad después los eventos de vida lo que se llama el estrés ellos son más vulnerables al estrés si nosotros somos X un paciente con esquizofrenia pues es 3X por decir así todos los factores psicosociales el soporte social es importante porque estos pacientes como dije se hacen se tornan dependientes y justamente ese es el trabajo que tiene el psiquiatra con la familia de ayudarlos a que estas personas ¿no? que padecen de esquizofrenia se tornen responsables con su tratamiento pero al mismo tiempo desarrollen algún tipo de funcionamiento inclusive académico algunos pacientes esquizofrénicos que trato desarrollan algún tipo de estudios etcétera que no necesariamente van a estresarlos van a comprometer su intelectualidad algo que puedan ellos manejar después y sin embargo los mantiene ocupados y eso es algo que les da esperanza de vida ¿no? después tenemos madres que son frenosas eso sí ya está hoy en día descerrado sin embargo se habla de una familia patológica o sea no necesariamente una madre esquizofrenógena pero sí una familia muchas veces que está más enferma que el miembro esquizofrénico entonces ¿por qué? porque hay fallas en la comunicación mucha descalificación padres que no saben dar cariño etcétera eso hemos estudiado en las familias de pacientes esquizofrénicos y hemos encontrado esas características en estudios podríamos decir ya más finos donde se va a la casa se estudia bien en el escenario familiar ¿no? entonces se habla de esa familia patológica como dimensión entonces habrían como les vuelvo a decir factores genéticos habrían factores ambientales pre y peninatales y ambientales post natales que de alguna manera todo esto va a crear junto con los factores psicosociales la vulnerabilidad ¿no? para que se desarrolle la enfermedad y se crea pues la 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 y acá hay otra diapositiva muy interesante que ustedes también seguramente la han visto donde habrían los factores genéticos y los factores ambientales que inciden fíjense no necesariamente a nivel del sistema dopaminésico sino a nivel del sistema intamatérgico entonces ese receptor que ustedes lo conocen el NMDA crea una disfunción y puede dar fíjense lo que es una un detrimento una dificultad para el aprendizaje para socializar para la comprensión la atención etcétera una serie de trastornos incluyendo los síntomas negativos de la enfermedad entonces eso es bien importante sin embargo ya se de alguna manera se anexa el sistema dopaminérgico y todo esto va a provocar los síntomas que se llaman positivos en realidad no tienen nada de positivo sino que así le llaman síntomas podríamos decir son más fáciles de detectar los más manifiestos que los negativos entonces estos síntomas ya se imbrica tanto el sistema dopaminérgico glutamatérgico para dar todas estas alteraciones incluyendo la disfunción de la memoria ejecutiva entonces acá se habla de la teoría del neurodesarrollo se habla de factores externos que de alguna manera estarían vulnerando un desarrollo normal en la embriogénesis de ese cerebro del paciente y se darían todas estas alteraciones que ustedes no habrán leído donde se habla de una falla de inmigración neuronal normal intraútero se habla de presencia de biliosis como proceso atrófico se hablan de alteraciones cognitivas en niños adolescentes presipóticos fíjense antes de la psicosis ya los niños están con problemas cognitivos es lo primero que se hace presente en la sintomatología de un esquizofrénico de un paciente y en la neuroimagen con alteraciones cerebrales presentes en el primer episodio fíjense señores alumnos ya desde el primer episodio podemos encontrar en la imaginología algunas revelaciones que nos pueden dar pronósticos tanto favorables o desfavorables entonces eso también está ayudando mucho y se está investigando en el Almerara hicimos estudios con un spec cerebral y con potenciales de bocados y que son interesantes también que lo vamos nuevamente a dedicar con una mejor población porque fue una población de 30 pacientes nada más y el riesgo incrementado cuando hay en caso de hambrunas infecciones víricas el estrés se ve entonces eso les hace ver señores alumnos que posan que la etiopatogenia es multifactorial no se ha definido realmente que haya un factor que solamente esté implicado en esa enfermedad al parecer hay varios factores en cuanto a los factores ambientales ahí está ustedes tienen ahí los factores prenatales perinatales hemorragias periventriculares hipoxia isquemia una serie de alteraciones fíjense preeclampsia abrupción placentaria hemorragia diabetes en el embarazo una serie de entidades que nos pueden hacer ver de que podían ser los factores que hayan contribuido para que haya una esquizofrenia en el paciente otro serían las infecciones como les mencioné pueden ser factores virales como la influencia la rubió la toxoplasmosis etcétera una serie de factores virales después tenemos hipótesis inmunológica esto también es bien interesante hoy en día está vigente se habla de aumento de las citoquinas proinflamatorias entonces esto de alguna manera podría generar problemas a nivel del cerebro de este niño aumento de las interleuquinas inflamatorias aumento de las actividades de las células de hipocitos sistema de reculta inflamatoria activado con aumento de citoquinas proinflamatorias y factores desencadenantes serían las infecciones la hipoxisquemia y los estresores exógenos todo eso contribuiría ¿para qué? para que se dé esas alteraciones a nivel del cerebro de un paciente esquizófero en las áreas que ya a ustedes ya les he manifestado área frontal o el óvulo prefrontal en el óvulo temporal en el hipocampo fundamentalmente en esas áreas que se afecta el cerebro cambios neuropatológicos también habrían cambios neuroanatómicos los neurotransmisores que les expliqué factores en el metabolismo cascadas y los factores de protección de las neuronas que también de alguna manera estarían implicados ¿no? entonces ¿cuál es el concepto actual que mencionan? fíjense el concepto actual de la esquizofrenia el modelo que mejor da cuenta de los datos disponibles es el que considera la esquizofrenia como una enfermedad del neurodesarrollo esto implica que hay procesos que operan antes del inicio reconocible de la enfermedad y que culmina con la expresión clínica de la psicosis en la adolescencia y adultez que pasa entonces es claro ¿no? es claro que ya ese cerebro de un paciente que hace la enfermedad ya estaba comprometido desde el nacimiento ¿no? por diferentes factores que ya los hemos explicado habrían también factores de neurodegeneración o otros factores y esta esto también esta teoría es interesante porque habla de un progresivo deterioro y cambios neuropatológicos observados en la esquizofrenia durante el curso de la enfermedad pérdida del volumen cortical particularmente en las áreas corticales prefrontales y estudios longitudinales al menos un subgrupo de pacientes presenta una disminución del volumen cerebral mayor de los primeros años de enfermedad alteraciones en la cito arquitectura del córtex prefrontal y del córtex temporolímpico marcadores patológicos de muerte celular con ausencia de gliosis y sincrópides y en un meta análisis fíjense que les pongo acá habrían pacientes tratados con antipsicóticos de segunda generación llámese una respiridona una holantrapina que no se correlacionó con cambios corticales entonces cuando una esquizofrenia es grave cuando una esquizofrenia tiene factores genéticos carga genética fuerte entonces se va a dar la enfermedad sí o sí lo que sí está hoy en día claro es que cuanto más primigenio es el abordaje si no se perruta que ese cerebro es exteriore pues va a ser el pronóstico mejor ¿cierto? anomalías estructurales se habla de una hipertrofia ventricular tanto en el ventrículo el tercer ventrículo como en los ventrículos laterales no hay una hipertrofia la reducción del volumen de lóbulo temporal y tala reducción del volumen de la amígdala hipocampo atrofia cortical global con predominio prefrontal y de la férmica cerebro esta también ya la han visto esta lámina en gemelo acá se ve pues alteraciones como el óvulo el tercer ventrículo el óvulo laterales se ensanchan y comienza a comprometer ya hay compromiso de la sustancia gris en el cerebro del paciente con el hipofleno ¿no? bueno por favor ¿está la escuta por lo que? ¿quién por el de el cuerpo no tenía ni el espacio? mira aquí por la línea de abajo ahí está la ahí está 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 en la resonancia magnética también vamos a ver algunos en la resonancia vamos a ver hipertrofia ventricular vamos a ver reducción del volumen del hipocampo atrofia del óvulo temporal superior y menor volumen del óvulo prefrontal eso es lo que se va a ver en el PET cerebral estudios de PET vamos a ver una hipofunción estos son estudios ya funcionales unos son estudios para ver la estructura y otros para ver el funcionamiento de las áreas del cerebro en el PET cerebral fíjense cómo se observa hipofunción prefrontal dorso lateral y un aumento de flujo en el lóbulo temporal lateral izquierdo entonces hay alteraciones en el funcionamiento acá vemos en el PET scan también pacientes con estipofrenia cómo a nivel del óvulo frontal ¿no? se compromete el funcionamiento en estos estudios funcionales de los neurotransmitores ya les he hablado y se habla de la hipótesis dopaminérgica en la hipótesis dopaminérgica como ustedes bien saben esto se conoció muy bien en estudios experimentales ¿no? se hizo se puso a una persona se le dio ácido glicérrico o puede ser LSD o también se utilizaron estimulantes del sistema nervioso como son las anfetaminas y experimentalmente se crea pues una esquizofrenia entonces ¿qué pasa? se altera el sistema de la dopamina y también experimentalmente se hace también un modelo del sistema glutamatero pero como les dije al inicio esta teoría dopaminérgica está vigente en la esquizofrenia tan es así que se habla de una zona de hipofunción en el corte prefrontal ¿no? es como un sistema de biofeedback ¿no? donde esta relación de síntomas negativos estaría relacionada al corte prefrontal mientras que los síntomas positivos están a nivel del óvulo temporal y que ahí habría una hiperfunción en el sistema límbrico ¿no? y los receptores implicados son el receptor de dopamina 2 y los otros dos el D3 y D4 ¿no? entonces también se habla acá se ve pues en esta lámina también vemos la vía mesolímbica y mesocortical ¿no? se habla de la dopamina como está despletada en el óvulo frontal sin embargo a nivel de la zona mesolímbica es donde abundaría la dopamina estaría elevada la dopamina y se producirían esos síntomas que son las alucinaciones los delirios que se ve pues en estos pacientes con esquizofrenia ¿no? y al ver esto disminuido la dopamina se hablaría pues de los síntomas negativos deficitarios como son la alojia la apatía la anedonia que se ve en los pacientes con esquizofrenia sin embargo también se habla de la teoría glutamatérgica y se ha estudiado experimentalmente modelos con ustedes conocerán anestésicos como la ketamina que hoy en día se está reconociendo mucho la ketamina para la depresión para cuadros depresivos graves se va a utilizar ketamina este próximo año y que ingresa la es ketamina que van a traerlo de afuera y que es un medicamento que se va a utilizar en algunos casos de depresión graves sin embargo experimentalmente que cosas se reconocen en estados unidos se ha reconocido el polvo de ángel que es una un derivado de una de justamente un anestésico que en modelo experimental lo han utilizado y que de alguna manera va a generar la esquizofrenia pero no no por el sistema dopaminérgico sino por el sistema glutamatérgico y este es el la diapositiva nos va nos va a señalar de que los receptores estarían implicados en los receptores de la glutamatérgicos entonces la hipofunción del receptor glutamatérgico produciría una hipoactividad en la vía mesocortical dopaminérgica con producción de síntomas negativos en realidad está imbricado no está alejado o sea ningún sistema de neurotransmisores está solitario sino que se activan ambos y ahí con la vía dopaminérgica producirían estos síntomas negativos como son la apatía la bulia etcétera en los pacientes entonces se produce excitabilidad con daño microglondrial alterando las cascadas de apoptosis y antioapoptosis entonces ¿de qué se habla? de de que esta sustancia de que la utilizan en acá todavía no llega pero es una es una un anestésico que lo han utilizado en Estados Unidos para drogarse la gente es como la que termina un derivado de la ketamina que se llama la fenilciclidina polvo de ángel el PCP que le llaman allá este PCP la fenilciclidina produciría experimentalmente una esquizofrenia ¿no? entonces ya sabemos de que tanto por vía dopaminérgica como por vía glutamatérgica se puede producir una esquizofrenia de manera experimental ¿no? entonces esto demuestra hoy en día que esta vía también es importante a tener en cuenta ¿por qué les digo esto? porque hoy en día el tratamiento en caso de refractariedad ya les voy adelantando algo en caso de refractariedad con la clozapina se echa a mano de justamente de estas de estos fármacos que ayudan en el sistema glutamatérgico como son el acamprosato y la otra es la a la motrigina que ayudarían a la a la glosapina para tener una mejor acción en estos pacientes donde hay son refractarios inclusive a la glosapina entonces son medicamentos que están de alguna manera ayudando en el tratamiento de la esquizofrenia la función de la serotonina igualmente los síntomas negativos deficitarios que de alguna manera tienen que ver con la entidad nosológica ¿no? eso lo van a leer en neuropsicología es importante algunos algunos datos hay alteraciones en diferentes áreas del cerebro que se ha estudiado por estudios neuropsicológicos donde hay problemas a nivel de la atención de la memoria de trabajo eso que se llama la memoria ejecutiva cuando nosotros tenemos planificado algo ¿no? estas personas con problemas de esquizofrenia no 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 tienden a a planificar entonces tienen ese problema a nivel del óvulo prefrontal o frontal donde este mediante estos estudios neuropsicológicos se detectan y que de alguna manera pueden ayudar a digamos detectar dónde está el problema de los pacientes como les dije Colp que fue un psiquiatra moderno habla de las esquizofrenias más de síntomas positivos y de síntomas negativos entonces de alguna manera podríamos ver que los pacientes con sintomatología negativa preponderantemente son los que no avanzan en el tratamiento porque hoy en día es muy fácil sacarlo al paciente de las voces de eso que lo perturba pero es muy difícil a veces ponerlos funcionales es decir que un paciente esquizofrénico esté productivo trabaje o tenga algún funcionamiento en casa entonces eso sí es importante a tenerlo en cuenta ¿no? después tenemos alteraciones de las funciones ejecutivas alteraciones de la flexibilidad del pensamiento y las alteraciones en la cognición social entonces acá esta diapositiva también nos indica cómo en las diferentes áreas del cerebro mediante test psicológico esas alumnas por favor si quieren conversar si quieren pueden salir no más no hay acá no les vamos a poner baja nota ni así si no tienen interés en la clase salgan por favor ustedes dos salgan nomás porque hace rato las veo que están habla y habla y habla eso incomoda a sus compañeros que si quieren escuchar la clase ¿sí? señoritas bueno no dicen nada entonces mediante estos test psicológicos ¿no? podemos conocemos problemas por ejemplo en el aprendizaje verbal en el aprendizaje social la memoria de trabajo etcétera todo esto ayuda a que de alguna manera conozcamos en sí dónde está el problema en el cerebro de ese paciente con esquizofrenia y de alguna manera a futuro no muy no muy lejano porque ustedes son los de como digo de la medicina moderna del siglo XXI pronto van a ver que esta esta enfermedad ya no ni siquiera ya la vamos a dictar porque va va a ser tratada y va a ser a nivel genético de repente quién sabe de repente lo vamos a superar y ya no va a existir estos pacientes con este tipo de sufrimientos pero como digo es interesante conocer dónde está el problema de los pacientes con problemas de déficit o de alguna manera con algún tipo de deprimiento en su funcionamiento igualmente los potenciales evocados P300 también hicimos un estudio y de alguna manera nos ayudan no a diagnosticar sino a conocer qué tanto esa función cognitiva está comprometida entonces con el P300 que no es específico para la esquizofrenia ojo pero sí nos ayuda a conocer qué tanto hay un menoscabo de la de las funciones de las funciones superiores psicológicas ¿no? entonces ¿qué cosa es lo que nos ayuda? ¿qué cosa podríamos ver en caso de potenciales evocados? aumento de la latencia y reducción de la amplitud correlacionada con deterioro gravedad y cronicidad fíjense o sea de alguna manera puede haber alguna relación difusión frontal y témporo parietal izquierda eso es lo que nos podría señalar y no es específico de esquizofrenia también encontramos en pacientes bipolares alcohólicos paranoias y en la demencia de Alzheimer pero como les digo de alguna manera nos ayuda tanto el P300 como los estudios de espexia cerebral como les dije puede haber una hipofunción en espexia cerebral no les he traído nada pero nosotros en nuestro estudio no encontramos un área específica encontramos una hipoperfusión multifocal desorganizada en los 30 pacientes no encontramos ni lóbulo frontal ninguna área entonces yo pienso que podríamos investigar un poco más o de repente con algún otro con algún otro este aparato más sofisticado pero en esa oportunidad lo único que nos dio luces fue el P300 el P300 sí habíamos algo muy interesante como los que acabo de mencionar lo que encontramos fue elongación en ambos hemisferios cerebrales elongación y que de alguna manera nos habla de un deterioro cognitivo tanto en el nivel frontal como en el hipocampo como en el hipocampo que son las dos áreas que se afectan después tenemos un correlato neuroanacto neuropsicopatológico en el crono de la enfermedad fíjense el crecimiento de los ventrículos cerebrales hay una disminución de la sustancia gris de la corteza de asociación estero-modal tálamo cerebelo canglios basales disminución del volumen del hipocampo y en la clínica en ese momento fíjense que cosa es lo que vamos a encontrar fíjense cuando ya hay alteraciones en la imagen cerebral fíjense declinación cognitiva aislamiento social alteraciones de la tensión hay un desaliño de la persona se abandona en su aseo etc aplanamiento afectivo y síntomas psicóticos intermitentes entonces definitivamente primigeniamente ya podemos encontrar inclusive en el primer episodio psicótico o presicótico ya podemos encontrar alteraciones en el cerebro tanto en estudios de estructura cerebral como de funcionamiento entonces nos vamos a la clínica de la enfermedad que ustedes muy bien la reconocen hay lo que se llama los trastornos de la conciencia del yo trastorno del pensamiento de la percepción como le dije la mayoría de los procesos parciales del examen mental ¿por qué les traigo esta diapositiva de Bleuler? porque tanto Honorio Delgado como este señor Bleuler hablaban lo que se llama la atelesis la atelesis es esa circunstancia del ser humano que tiene una enfermedad donde escinde su mente ¿no? donde hay un momento de quiebre de su funcionamiento una persona que aparentemente estaba funcionando bien en algunos aspectos de su vida como son temas sociales rendimiento académico aparentemente estaba yendo bien y hay un momento de quiebre de su funcionamiento es lo que Honorio Delgado llamaba atelesis y es lo que justamente le da esa característica Bleuler entonces habla de ese síntoma primario que es la decisión de la conciencia de Dios decisión de la conciencia de Dios esto es fundamental ¿no? y la psicopatología tanto alemana como francesa lo resalta hoy en día la psicopatología norteamericana no tanto como el de SMC ¿no? ya eso pasa a un segundo plano sin embargo nosotros que vemos a pacientes esquizofrenicos observamos esto que es fundamental ¿no? la decisión de la conciencia de Dios ahora lo vamos a definir y como síntomas secundarios la falla de todo el funcionamiento psíquico o el aparato psíquico como son los trastornos perceptuales del pensamiento del afecto etcétera todo todo lo que ustedes conocen ¿no? entonces eso es fundamental para que para que sepan de lo que es la psicopatología se habla de síntomas positivos o los síntomas manifiestos vamos a hablar mejor de manifiestos para no decir positivos porque no tiene nada de positivo un paciente que está sufriendo ¿no? en realidad con esta enfermedad se habla de fenómenos alucinatorios los fenómenos alucinatorios van a presentarse en el paciente ya en el momento que hace la enfermedad propiamente dicho no en el pródromos en el pródromos todavía no hay fenómenos alucinatorios en el pródromos como ustedes muy bien saben hay el cambio de conducta cambio de comportamiento entonces el sujeto se aísla no no permite que uno se acerque la familia tampoco se pueda acercar la mamá el papá se muestra disco el chico la chica ese es el momento pero en este momento donde hay alucinaciones ya es un productivo ya el tema ¿no? ¿y qué es lo que caracteriza? son las alucinaciones aumentinas y si les digo las visuales ¿pueden haber o no? sí pueden haber ¿y en qué otras patologías hay alucinaciones visuales? cuando hay tóxicos ¿no? una sustancia tóxica como es la marihuana ¿no? ¿y en qué otra? y en la psicosis agudas esa psicosis que antes se llamaban psicosis las psicosis breves o psicosis histérica ¿se acuerdan? la histeria la histeria dentro de todo de toda su fenomenología también pueden hacer alucinaciones pero las alucinaciones de la histeria son visuales visuales entonces puede haber problemas de identidad problemas de la percepción problemas de la memoria eso es lo que puede haber en la histeria en cambio en la esquizofrenia en la esquizofrenia las características son las alucinaciones auditivas ¿y cómo son esas alucinaciones auditivas? muchas veces comandatorias otras veces son personas que las están insultando peyorativas le llamamos nosotros peyorativas se refieren a la persona del sujeto la insultan ¿no? y la otra característica son las alucinaciones además de las comandatorias las dialogantes dialogan dos de la persona dos están comentando algo de mí por ejemplo y por lo general comentan algo en detrimento de la persona ¿no? entonces por lo general son peyorativas entonces lo escuchan ¿dónde? por lo general lo escuchan fuera de su de su cabeza como que voces que vienen unos dicen vienen de atrás otros vienen de acá vienen de la nariz hay un paciente que tengo que dice que viene de la nariz y así pero son ese tipo de alteraciones ahora ustedes como futuros médicos que van a hacer primero el internado lo primero que tienen que descartar es que se trate de una intoxicación no llega la emergencia tenemos que ver si el paciente está intoxicado con más de una sustancia psicoactiva puede ser alcohol cocaína y nosotros estamos pensando en una esquizofrenia entonces además de estas alucinaciones auditivas ¿qué otras que otras alucinaciones pueden haber? las alucinaciones sinestésicas las alucinaciones sinestésicas algunos llaman sinestopatías son alteraciones perceptuales somáticas piensan como que los están tocando inclusive que los están poseyendo inclusive hay pacientes de esquizofrenio que mencionan que han tenido relaciones sexuales con ella o con él algo que bajó de arriba del techo del techo y que comenzó a poseerlos y así te describen cosas de lo más extrañas y por lo general son las alucinaciones vívidas que ellos lo relatan y que tú puedes darte cuenta cuando un paciente está teniendo el fenómeno alucinatorio hay lo que se llama la perplejidad en psicopatología nada está aislado todo tiene que ver entonces están perplejos están idos como dicen algunos que están en otro momento en otro tiempo en otra cronología y de pronto se van y comienzan a tener esas percepciones eso es lo que caracteriza las alucinaciones las delusiones las delusiones son trastornos del pensamiento y qué es lo que caracteriza las delusiones son delusiones o ideas delusivas ojo los delirios más nosotros lo ponemos más en cuadros orgánicos cerebrales mejor nos entendemos para que no hayan inconvenientes ¿no? delusiones o ideas delusivas son alteraciones del pensamiento que son creencias falsas muchas de ellas inverosímiles por favor eso sí entiendan inverosímiles en la cultura que nos desarrollamos en el contexto si por ejemplo alguien nos está diciendo que hay mancianos nosotros podemos decir bueno de repente existen o extraterrestres podemos decir de repente existen pero si alguien les dice hay alguien que está doctorita van a tu casa y te dicen un vecino doctora por ejemplo te conocen que eres estudiante y te dicen doctorita hay un vecino y está que me pudriña mis chips ¿no? mis chips ¿qué es eso? alguien está tratando de robar mi información alguien está escudriñando mis chips entonces tú ahí mismo vas a decir bueno eso hasta cierto punto es inverosímil ¿no? eso no puedes tú darle fe que alguien te esté sustrayendo información ¿no? y cómo lo hace ah lo hace mi vecino con un aparato ¿no? y tú vas con el paciente a la casa del vecino no encuentras el aparato ya se puede pensar que es invisible ese aparato pero existe el aparato y hay alguien que me está sustrair mi información esa es una característica convicción entonces el paciente está convencido que así es no hay nada que hacer tú no lo puedes no es irreductible a la lógica como tú no lo puedes decir no, no se trata de eso que no sé cuánto no entonces eso es lo que caracteriza las diluciones en el paciente esquizofrenio son primarias porque hay diluciones secundarias estas son diluciones primarias ¿no? precategoriales precategorialidad acá se llama la precategorialidad del pensamiento entonces lo hepático sobre lo gnóstico lo sub lo subjetivo sobre lo objetivo como hablaba el honorio delgado entonces en esto si es claro ¿no? y son de ilusiones que puede ser de pronto tiene una misión ¿no? de pronto se torna el sujeto tiene que caminar tiene que dar la palabra como como una misión de algo mesiánico digamos entonces pueden haber esos delirios también o pueden haber delusiones delusiones de grandeza ojo ustedes me dirán pero ¿cómo es eso? ¿delusiones de grandeza no es en el maniaco? sí también pero en el paciente esquizofrénico esquizofrénico de tipo paranoide es donde hay delusiones de grandeza y se justamente el diagnóstico diferencial se hace con el cuadro de manía entonces eso existe en la esquizofrenia ese tipo de delusiones ¿qué otras delusiones hay? místico religiosas delusiones somáticas delusiones otra que es bien característica son las delusiones de tipo autorreferenciales de pronto comienzan a tener ellos unas cosas bien raras ¿no? de la radio y la televisión comienzan ellos a pensar de que se refieren a su persona ¿no? de que están hablando de nosotros de mí le están refiriendo a mi persona ¿no? o encuentran una relación con determinada situación ellos encuentran una relación a lo que les está sucediendo entonces comienzan a tener y a hacer ese tipo de este de elucubraciones por decir así ¿ya? seguimos no sé si me si me preguntan también me va a ayudar mucho a yo a sacarles algo más si ustedes desean alguien alguien quiere hacer alguna pregunta de los discusiones o está claro bueno conducta desorganizada es otra de las características de los síntomas positivos ¿qué hora es esa? ¿la hora? ya estamos bien los síntomas positivos que están donde se llaman la conducta desorganizada ¿qué coge la conducta desorganizada y en qué tipo de esquizofrenia no es en la de tipo paranoia es justamente en la de tipo desorganizada o que antes se llamaba de tipo de frénico ¿y por qué es frénico desorganizada? porque más es la conducta estos pacientes de pronto ya no atienden su persona comienzan a perder ese ¿cómo se llama esto? comienzan a tener algún tipo de problemas en su organización ¿no? algo relacionado a su vida cotidiana ¿no? ya se abandonan por ejemplo ¿no? ya no o viene el speech el speech desorganizado aún comienzan a tener un habla un un lenguaje desorganizado ¿por qué? porque su pensamiento también está ahí y hablan los psicopatólogos ya el extremo era la ensalada de palabras totalmente disgregado el paciente ¿no? eso es lo que se llama la conducta desorganizada ¿no? la catatonía es otra de las de los síntomas de los síntomas positivos ¿no? y es muy característico de esa esquizofrenia de tipo catatónica donde lo lo más este notorio son justamente las posturas o las alteraciones del movimiento pueden quedar por mucho rato en posturas muchas veces este estatuas como estatuas entonces este eso 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 es lo que caracteriza muchas veces pero eso no quiere decir que no puedan agitarse un catatónico puede en un momento dado hacer un cuadro de agitación violenta ¿no? como digo ahí conducta violenta que es otra característica de los síntomas positivos de la enfermedad ¿alguna pregunta? por favor hagan preguntas para que no quede nada en el aire allá creo que me van a hacer una pregunta ¿no? nada sí cuando preguntan de las alucinaciones si es alguien una persona que tú conoces o una persona o una voz desconocida ¿tiene que algo que ver con la gravedad? ¿con la gravedad? no distintamente entonces ya les hablé lo que es el sí por favor en mi primera ocasión vi un paciente con hipofrenia que en el relato que tenía mencionaba que además del tratamiento que llevaba también consumía marihuana otras drogas ¿cómo diferenciar? porque esto él no le contaba a su médico tratante porque lo decía escondido ¿cómo saber o cómo poder separar los síntomas que produce el consumo propio de eso con los síntomas de hipofrenia que están en ambos ok y que haya un esquizofrénico que consuma marihuana puede haberlo pero no es lo frecuente porque más consumen es tabaco y este alcohol ¿por qué? porque la marihuana en dosis mayores puede crearles más bien paranoia puede crearles más bien alteraciones ¿sabes lo que se llaman los malos vuelos? inclusive cualquier persona que fuma marihuana entonces con mayor razón una persona que tiene esquizofrenia ahora si se tratara así de que es un paciente con esquizofrenia y consumo de esta sustancia eso se llama un diagnóstico dual entonces ahí lo importante es primero tratar el problema de la sustancia psicoactiva porque de lo contrario va a seguir perpetuando el problema de la esquizofrenia entonces primero hay que hay que desintoxicarlo hay que ponerlo en abstinencia total con la marihuana y de ahí tratar el tema de la esquizofrenia y ahí ya tú tienes que evaluar si se trata de lo que se llama nosotros mucho llamamos acuérdense del término estamos cuando ponemos a una dosis adecuada del medicamento a veces no toman la dosis adecuada del medicamento es como un como un antibiótico si tú no tomas el antibiótico de acuerdo a tu peso pues no va a dar el efecto deseado entonces es lo que llamamos nosotros la dosis apropiada para el paciente ¿no? para revertir el cuadro clínico ¿no? por lo general sucede eso que no se optimiza el tratamiento o falla en la regularidad de la toma de la medicación o se olvida por el cuadro cognitivo que también está comprometido o descalifica y no quieren de alguna manera aceptar que tienen la enfermedad entonces acá también les traigo esta diapositiva donde hay les hablé la precategorialidad del pensamiento el pensamiento autista que algunos hablan sí sí en mi relación el doctor me comentó que una característica casi patognomónica de los libros era las revisiones de los tratamientos de los órganos sociales bueno eso es lo que me comentó el doctor no había citado una vez el libro que ninguna otra está todo en un lugar del investigador solamente lo describe en el libro si puede de alguna manera el profesor haberlo considerado como algo importante pero no hay un síntoma patognomónico en esquizofrenia los libros lo dicen ninguno no hay no existe ni la precategorialidad del pensamiento por último es patognomónico tiene que haber una serie de como te digo la mayoría de los procesos parciales del examen mental incluyendo el afecto se compromete todo tiene que hacer una evaluación de todo de todo el cuadro clínico que está presentando el paciente es como los neologismos algunos hablaban antes que los neologismos cuando comienzan con neologismo ya es un pronóstico muy desfavorable o es una esquizofrenia grave etcétera no necesariamente tampoco pero hoy en día se sabe de que la la adherencia al tratamiento es lo más importante en estos casos entonces se habla del pensamiento autista del pensamiento enajenado como ya les he mencionado de la disgregación del pensamiento o eso que llaman el pensamiento tangencial o lo que se llama también cuando ustedes le preguntan algo al paciente y el paciente llega por la tangente y eso también es característico de los pacientes y los neologismos los neologismos ellos le dan alguna connotación especial un significado especial a determinadas palabras entonces acá hablamos del contenido ya le hemos hablado de la estructura del pensamiento hay lo que se llama la pérdida de la concatenación de ideas en la esquizofrenia entonces eso es bien importante cuando hablamos de disgregación del pensamiento no hay una concatenación de ideas en los amigos totalmente desordenados que no tienen relación pero también se habla del contenido y en el contenido se habla de lo que se llaman las creencias falsas la característica también de la convicción que les mencioné hace un momento y son inmodificables a la lógica común y qué tipo de delusiones acá quizás que me equivoqué es delusiones controla influencia que es bien característico de la enfermedad como ustedes saben algo les controla sus afectos sus pensamientos como que alguna influencia de tipo persecutorio que es que tiene el contenido paranoide donde hay algo que le trata de dañar trata de perjudicar a ellos es el persecutorio grandiosidad donde un esquizofrenico paranoide pues tiene una sensación de tener de ponerse una posición superior de tener esa connotación de superioridad o de tener un poder de tener un poder ellos piensan que tienen un poder y de esa manera tienen una grandiosidad que puede confundirse con un estado maniaco o un episodio maniaco puede haber culpa puede haber pasividad y autorreferenciales ¿no? o referenciales que son también característicos de la enfermedad las alucinaciones ya les mencioné no quiero repetir pero inclusive hay las olfativas fíjense que en algunos casos de pacientes esquizofrenicos he visto pacientes con alucinaciones olfativas pero no es lo característico eso más vamos a verlo en cuadros neurológicos como ustedes muy bien lo saben ¿no? después tenemos a ver acá que tenemos alteraciones de la conciencia del yo ¿qué cosa hay en la conciencia del yo? ustedes saben que hay lo que se llama la mismidad y la continuidad en nuestros actos ¿no es cierto? somos los mismos somos los auténticos y tenemos una mismidad y una continuidad en el tiempo el paciente con trastorno del yo de la conciencia del yo pierde ese tipo de conciencia del yo entonces hablan de vivencias donde pierden las normales cualidades activas y directas respecto del yo entonces inclusive no se puede diferenciar lo que les pertenece y lo que no les pertenece el yo y el no yo como hablan en los matólogos alteración de la conciencia y sentido de sí mismo no distingue los límites del yo hay una participación en el ser ajeno y la conciencia de transformación de la personalidad entonces esto es fundamental lo que habla Schneider ¿se acuerdan del alemán que les presenté? Schneider uno de ellos y otro el doctor Honorio Delgado cuando habla de la escisión de la personalidad o ese quiebre del funcionamiento de la telecine de la enfermedad ¿no? entonces ahí vienen ya los síntomas negativos de la enfermedad no son fáciles de terminarlos no son fáciles de tratarlos justamente es un reto para el psiquiatra y para la familia ponerlos funcionales a los pacientes y de eso se trata el tratamiento y que es lo que caracteriza justamente cuando están reabudizados o cuando hay el brote psicótico tienen lo que se llama un empobrecimiento de sus respuestas emocionales hay lo que se llama la constricción del afecto del embotamiento afectivo y el afecto plano ¿no? en esa en esa dimensión ¿no? entonces son respuestas a estímulos externos con un apagamiento emocional y el apagamiento emocional total es la apatía y es lo que caracteriza a un paciente esquizoférmico la otra es la logia donde se distingue la dificultad que tienen para la comunicación donde hay una pobreza del contenido del pensamiento y no pueden pues disertar muy bien y tienen esa dificultad después tenemos la bulia que es una pérdida de lo que se llama el ejercicio de la voluntad entonces todos los seres humanos tenemos pues cuando nos proponemos algo pues lo logramos y estamos proactivos ¿qué pasa en el sujeto esquizofrénico? se propone A no lo logra se queda la mitad se propone B también se queda la mitad C y así no digamos no persevera en algo tiene esa dificultad uno y dos no tienen iniciativa propia o sea hay alguien que les tiene que decir oye anda a bañarte oye anda a hacer tal cosa ellos no tienen esa iniciativa como la que tenemos nosotros nos pierden esa 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 situación y la anedonia que no necesariamente es propia de la esquizofrenia que la anedonia también la vamos a ver en la depresión no la pérdida del disfrute del goce de la pero si se encuentra en la esquizofrenia entonces así vamos a ensayar viendo pacientes con esquizofrenia y vamos a distinguir si realmente se trata de una depresión cualquiera o realmente es un pueblo de apatía la depresión ustedes saben señores alumnos que es algo que se manifiesta inclusive ustedes van a ver que un sujeto con depresión va a llegar a un momento en que hablando un relato de 15 minutos 20 minutos va a sentir algo va a contactar con su verdadero sentimiento que es la tristeza y va a sentir o va a llorar el sujeto con apatía el sujeto tiene una especie de aplanamiento o sea no hay inclusive en su discurso no hay variación todo el tiempo les va a hablar en un tono todo el tiempo les va a hablar con una fase invariable digamos inmodificable por decir así entonces los síntomas afectivos ya les mencioné hay lo que se llama el afecto inadecuado o es la incongruencia idioafectiva esto quiero que se lo graben porque en un paciente con esquizofrenia muchas veces van a encontrar incongruencia idioafectiva en un paciente con depresión no necesariamente no necesariamente van a encontrar incongruencia entonces un paciente esquizofrénico te puede estar relatando algo muy penoso muy triste que aconteció aconteció en su vida sin embargo se está riendo o lo está diciendo de una manera muy ¿ah? ¿alexitimia? no, no, no esto es una incongruencia idioafectiva que se ve en la esquizofrenia ¿no? que realmente es algo que le da una característica fundamental en el afecto después podemos encontrar la ansiedad la ansiedad está en muchos cuadros psiquiátricos y en la esquizofrenia también depresión igualmente podemos encontrar pacientes con depresión ya les dije cómo es que un paciente puede deprimirse y hay lo que se llama la depresión post-sincótica cuando se le ha dado al paciente por ejemplo aloperidor mucho aloperidor se le ha puesto inyectable y se le pasó bioral por ejemplo ustedes están mañana más tarde en provincia no están en Lima y ven un paciente que solamente con aloperidor el aloperidor puede provocar una depresión post-sincótica y no es tanto por la psicosis sino es por el tratamiento con neurolepti ¿y cuál es la diferencia entre depresión post-sincótica y la trastorno de esquizoafectivo? ¿y trastorno esquizoafectivo? ah no, no, no ahí ya estamos hablando de otra entidad y por ejemplo nos habían comentado en relación que el trastorno de esquizoafectivo para poder decir que ese esquizoafectivo primero tenía que tener esquizofrenia y sumado a depresión depresión o manía cualquier de los dos claro, no estamos hablando de una depresión post digamos tratamiento con neurolépticos para ser bien claro tú has tenido un cuadro un paciente con un cuadro psicótico le has puesto neurolépticos malitables o puede haber un momento de depresión eso a eso me refiero una depresión post- cuadro psicótico y post tratamiento con neurolépticos acá tenemos consecuencia de la sintomatología depresiva en esquizofrenia acá es importante fíjense y quizá algo que se relaciona con lo que nos está diciendo Julio me está preguntando ¿no? porque fíjense hoy día el concepto es este miren está acá en un puente hay un puente acá está la esquizofrenia y acá están los trastornos afectivos y muchas veces los diagnósticos discurren puede ir de una esquizofrenia puede ir a lo afectivo y le da un mejor pronóstico y si es manía con mejor razón todavía le da un mejor pronóstico entonces si hay alguna sintomatología depresiva asociada a la esquizofrenia nosotros tenemos que pensar que es de un pronóstico reservado o sea la evolución es tórpida es mala hay recaídas precoces frecuentes internamientos se cronifica la enfermedad deterioro del funcionamiento social y una propensión al suicidio entonces eso es importante cuando hay manía o sea cuando se va lo afectivo y está con el humor elevado ese es el mejor pronóstico que cuando hay depresión en la esquizofrenia ¿no? tenemos los síntomas motores los síntomas motores son parte del pueblo esquizofrenico que se llaman algunos hablan de algunos pueden hablar de manierismos manierismos un cuadro característico de la misma enfermedad son movimientos que no necesariamente tienen un objetivo porque todo movimiento en nosotros o la gesticulación o el movimiento que hacemos tienen algún objetivo ellos hacen movimientos estereolimpados algunos le llaman o mejor si le llamamos manierismos entonces son alteraciones de la coordinación motora trastornos motores catatónicos inclusive mencionan algunos niveles de actividad reducida o incrementada cambios de estupor que no responde a los estímulos y flexibilidad seria como rasgo menos habitual entonces la flexibilidad seria si ya ustedes saben que se encuentra en la catatonía ¿no? y si es una esquizofrenia catatónica pues vamos a encontrar a la vez ese tipo de anomalías motoras síntomas cognitivos en los síntomas cognitivos acá como les pongo en la diapositiva hay el déficit atencional déficit de la memoria de trabajo ¿no? la memoria ejecutiva ¿no? la memoria verbal la memoria visual y las funciones ejecutivas de planificación dificultad en la abstracción así como un paciente con demencia podemos también encontrar en la esquizofrenia en un paciente con fallas cognitivas en la abstracción y los refranes son la mejor ayuda para poder nosotros determinar si hay ese tipo de problemas acá en el criterio del DCM5 solamente para que ustedes lo tengan en cuenta mira el criterio diagnóstico dice dos o más de los síntomas siguientes dos es mínimo cada uno presente durante una parte significativa del tiempo durante un mes durante un mes tiene que haber esto fíjense delusiones alucinaciones discurso desorganizado conducta desorganizada o catatónica y síntomas negativos poderes mínimo pero dice algo más durante una parte significativa del tiempo desde un inicio del trastorno el nivel de funcionamiento en uno más ámbitos principales como su trabajo etcétera está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio una definición del funcionamiento habitual los signos continuos del trastorno persiste durante un mínimo de seis meses esto es fundamental por favor para que de una vez ya nos pongamos de acuerdo seis meses hasta seis meses es un trastorno esquizofreniforme pasa de los seis meses ya nosotros podemos rotular a un paciente como el tizofreniforme si es de una semana a un mes es un trastorno psicótico agudo entonces eso ya está determinado para que nosotros nos enfrentamos ¿no? entonces esto es lo que caracteriza al DSM-5 a diferencia puede de las clasificaciones alemanas este francesas donde la psicopatología es más rica ¿no? entonces sin embargo acá les enseñamos a ustedes porque tenemos orientaciones de ese tipo más de la escuela alemana de la escuela francesa ¿no? clasificación de la CID-10 acá incluyen algo que no está en la DSM-5 que es la de tipo simple y solamente para resumirle la de tipo simple tiene que haber solamente sintomatología negativa deficitaria no hay sintomatología positiva el resto lo vamos a caracterizar ahora en las diapositivas el subtipo paranoico ¿qué es lo que predomina acá? son los delirios o perdón delusiones de persecución referencia y o grandeza las alucinaciones auditivas son profusas ¿no? individuos están tensos tienen sospechas y son precavidos se nota esa suspicacia o esa hipervigilancia en estos pacientes ¿no es cierto? presentan ansiedad enfado distancia ¿no? distancia con el con el entrevistador siempre mantienen una distancia inclusive a veces no hacen contacto ocular o miran con cierta sospecha etcétera ¿no? y bueno capacidad de discutir ¿no? entonces son menos conflictivos a veces y el coeficiente intelectual acuérdense de un esquizofrénico paranoico no es bajo como un uno de tipo desorganizado donde sí el coeficiente intelectual puede estar comprometido acá tenemos delirios de qué tipo las delusiones son visados ¿de acuerdo? visados o sea son extraños ¿no? extravagantes también celotipia de misión especial mística no hay alteraciones o muy pocas en los funcionamientos neurocognitivos entonces ahí se dan cuenta como no hay compromiso neurocognitivo muy manifiesto el coeficiente intelectual de alguna manera no está tan comprometido como una de tipo desorganizado tenemos acá el curso inicio suele ser más tardío remisión parcial remisión completa crónica pasamos a la de tipo catatónico donde las alteraciones motoras hay una inmobiliar hasta la actividad excesiva sin significado entonces pueden estar totalmente inmóviles en poses estatuarias o una actividad ya excesiva ¿no? síntomas psicomotores graves desde la hiperkinesia al estupor estupor y mutismo ese es el gran problema que tienen estos sujetos quieran estar mutistas y negativistas no colaboran con el tratamiento ¿qué se tiene que hacer? a veces sondearlos no queda otra porque no se alimentan no quieren colaborar negativismo resistencia a instrucciones rigidez y adopción de posturas extrañas durante largo tiempo puede presentarse incitación intensa flexibilita seria ecolalia ecopraxia econimia todo lo que tiene que ver con comportamientos alterados el diagnóstico diferencial enfermedades cerebrales inestabilidad metabólica abuso de sustancias trastorno del estado de ánimo y el trastorno afectivo bipolar puede verse en trastorno afectivo bipolar en los episodios depresivos puede verse en un cuadro de catatonía de catatonía en los cuadros afectivos bipolares de tipo depresivo entonces en esos casos también hay que hacer el diagnóstico diferencial con la depresión en el trastorno bipolar poca frecuente en la actualidad en el mundo occidental y de ahí pasamos a la desorganizado y la de tipo desorganizado es un inicio precoz fíjense la paranoide no es tan precoz como la de tipo desorganizado por eso le decían hebefrénica mucho estaba cerca a la infancia afecto inapropiado aplanado comportamiento no adaptativo risas inmotivadas como si fuera un paciente bobalicón se ríe de nada da esa impresión pensamiento desorganizado lenguaje igualmente desorganizado se aparecen ilusiones o alucinaciones son transitorios y fragmentarios no es como la de tipo paranoia donde si son profusas el comportamiento desorganizado fíjense que comportamiento fue imprevisible sin propósito y sin resonancia afectiva y hay lo que se llaman los manierismos entonces eso es bien característico del tipo desorganizado el pronóstico desfavorable rápida progresión asintomatología negativa y por qué y por qué será de peor pronóstico porque el inicio las de inicio más temprano son las de peor pronóstico y justamente las de tipo desorganizado son las que nos habla de un pronóstico reservado ahora tenemos un tipo simple que solamente lo clasifica la CIE10 ya está apareciendo la CIE11 pero hasta ahora tenemos CIE10 o más ¿qué pasa? es infrecuente esta esquizofrenia pero la característica es no hay evidencia de alucinaciones ni de lice solamente hay síntomas negativos presentes y el subtipo residual es la que vemos en los consultorios cuando ustedes nos acompañan y vemos pacientes faltan las ideas delirantes graves o sea si hay no es tan profuso pueden haber ahí una que otra idea delirante o alucinatoria pero no es algo profuso no se evidencia lenguaje o comportamiento desorganizado carece de motivación e interés y hay algo que lo dejo al final que es lo más importante donde hay predominio de síntomas negativos de fiscitar ¿qué es lo que pasa ahí en la residual? lo que necesita el paciente es optimizar la dosis o no le está tomando adecuadamente o no hemos optimizado la dosis del antipsicópico ¿correcto? por eso queda como residual el pulso tenemos la fase prodrómica es el pródomo de la enfermedad ya vamos a ver ahora con algunas diapos ¿cómo les voy a enseñar que antes de que haga el episodio psicótico hay un curso de conducta más que todo alteraciones de la conducta retraimiento como les dije se toman ariscos etcétera eso es en el pródomo o pueden remedar remedar un cuadro neurótico tú puedes decir se trata de repente de una neurosis y no necesariamente de una psicosis puede debutar con un TOC o con un trastorno somatomorfo pero no necesariamente pues es así sino que al final lo que nos va a determinar es los otros síntomas no son el afecto etcétera y va a ir necesariamente a un cuadro esquizofrénico viene otra fase que se llama la fase activa justamente donde surgen los síntomas positivos que son las alucinaciones los delitos las ilusiones que es la fase activa de la enfermedad que es justamente el momento en que cualquiera de nosotros o el mismo portero de nuestra universidad se da cuenta ¿por qué? porque están hablando solos se ríen solos etcétera o tienen una conducta extravagante entonces esa es la fase activa de la enfermedad y la fase residual es lo que queda ¿no? como les dije puede solamente quedar la sintomatología negativa deficitaria es difícil distinguir pues como les digo una crisis de un adolescente que realmente está siendo una esquizofrenia ¿no? pero es importante tener en cuenta estas manifestaciones ¿no? fíjense lo que precede al primer episodio estas manifestaciones inespecíficas fíjense lo que quiero decir un chico que puede presentar síntomas de ansiedad cambios del humor síntomas depresivos aislamiento social carencia de iniciativa y que dejo energía ya podíamos nosotros estar pensando que se trata realmente de un pródromo de la enfermedad más aún señores alumnos si ustedes saben que el padre ha sido estipofrénico la madre o un abuelo estipofrénico puede haber una carga genética y nosotros estar atentos a alguna manifestación precoz ¿cierto? entonces en esta fase prodromica ¿qué otros datos les doy? fíjense además del aislamiento social hay comportamientos peculiares desconfianza de pronto el chico se torna desconfiado irritable ánimo depresivo ideación creencias extrañas cambios en la respuesta emocional reducción de la atención concentración cambios del afecto después tenemos un desaliño personal de pronto el chico ya no quiere bañar se descuida su alineo personal su aseo ¿no? eso es bien característico después lenguaje vago desgregado o hiper elaborado puede sacarte por ahí unas palabras y que pasa que está muy se ha ahondado mucho en el tema religioso por ejemplo o en algunos temas que le ha interesado y de pronto comienza él a darle un significado especial ¿no? puede ser como digo un lenguaje hiper elaborado experiencias perceptuales inusuales de las más extrañas ¿no? de pronto estuve yo echado en mi cama cuando fue la primera vez que tuve una percepción extraña cuando algo apareció de mi del techo y como una luz de pronto comenzó a iluminarme y yo sentí algo especial en ese momento ¿no? hubo como un cambio desde ese momento noté que mi vida había cambiado que era otra persona etcétera ya te dan unas experiencias realmente bien bien peculiares estos pacientes en algunos casos después hay trastornos del sueño y despersonalización que ustedes ya conocen como es en la fase activa están los síntomas francamente psicóticos las delusiones alucinaciones la disgregación del pensamiento el lenguaje incoherente el comportamiento catatónico la fase residual ya les mencioné ¿no? ahí lo interesante es que persisten disfuncionales no tienen realmente una situación de funcionamiento que les va a ayudar pues a salir de ese estancamiento que muchas veces tienen acá hay algo importante que quiero que me capten rapidito nomás por el tiempo el diagnóstico diferencial es fundamental trastornos psicóticos inducidos por sustancias es algo que nosotros lo que primero tenemos que pensar que este paciente que hay algo la emergencia que está hablando solo está agitado medio con el humor elevado o está en algo puede ser alcohol puede ser cocaína alguna sustancia por ahí entonces eso es lo primero que tengo que descartar después tenemos trastornos del estado de ánimo en trastorno del estado de ánimo lo que tenemos que caracterizarlo muy bien es con esos trastornos donde está elevado el ánimo entonces ya les mencioné que puede haber las ideas de grandeza esa grandiosidad que existe en el episodio maníaco puede darse en el esquizofrénico de tipo paranoico pero en el sujeto con esquizofrenia hay algo fundamental que ustedes tienen que apreciar que es el afecto el afecto no es el afecto de un maníaco el maníaco está elevado nada más y está muy expansivo verborréico etcétera el afecto de un paciente esquizofrénico es peculiar como digo muchas veces hay lo que se llama la apatía o puede estar constreñido el afecto o el afecto embotado entonces es algo que ustedes tienen que muy bien evaluar después de los trastornos de la personalidad es importante que ustedes conozcan lo que se llama el borderline personality y algunos otros estados de personalidad donde pueden darse cuadro psicótico ¿por qué menciono el borderline? porque en este caso hay lo que se llama estados psicóticos transitorios pero no llegan a tener esas voces dialogantes esas voces comandatorias sino son voces que de alguna manera lo llaman con su nombre o algo más algún tipo de peyorativo pero no llegan a tener esas voces dialogantes o esas voces comandatorias de pacientes esquizofrénicos ¿no? otra cosa más que hay en el paciente con borderline que ustedes lo conocen es esa cólera inopinada esa historia de auto fingirse cortes o ingesta de sustancias ¿no? con fines parasuicidas ¿no? o intentar llamar la atención o pretender también a veces realmente cortarse ¿no? a veces estos pacientes con borderline son pacientes que tienden a eso que son inestables en sus relaciones interpersonales entonces de alguna manera pueden ustedes tener algún tipo de similitud sin embargo con una buena exploración ustedes determinan que no necesariamente pues es una esquizofrenia ¿no? el esquizofreniforme ya les manifesté que es en el tiempo no más son hasta 6 meses pasados los 6 meses ya va a una esquizofrenia el trastorno esquizotípico o perdón esquizoafectivo es donde hay pues las dos entidades ¿no? se imbrica en algún momento a un cuadro de tipo esquizofrénico con síntomas positivos ¿no? muy 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 ostensible se hace presente un episodio de ánimo elevado o si no el ánimo disminuido como puede ser una depresión entonces ya les dije cuál es la característica hoy en día el criterio de la esquizofrenia y los trastornos esquizoafectivos en un cuento y cómo pueden discurrir estos diagnósticos de un sitio para el otro ¿no? de una esquizofrenia inicial puede irse a un trastorno esquizoafectivo o una esquizofrenia con síntomas afectivos ¿no? después en trastornos de ideas delirantes persistentes ¿qué cosa es lo fundamental? que son trastornos de ideas delirantes como su nombre lo dice son ideas pero sí miren ¿no? hasta un cierto punto nosotros damos fe que el paciente no nos está diciendo algo al lado de los pelos nos dice que su mujer lo engaña lo engaña con el vecino lo engaña con un amigo lo engaña con el panadero es decir un sinfín de situaciones y solamente la temática es el delirio en cambio en esquizofrenia como ustedes muy bien saben no necesariamente la temática es pensamiento hay problemas la percepción hay problemas de la conciencia del yo del afecto etc y la falla cognitiva que no hay necesariamente en el F22 entonces eso es importante después tenemos en el TOC ¿por qué menciono el TOC? porque hay TOC severos TOC severos donde puede muy bien no necesariamente tratarse de una neurosis nosotros hemos hecho de repente mal el diagnóstico desde un primer inicio en el momento que evaluamos nos dimos cuenta que realmente no eran pensamientos recurrentes que estaban en su cabeza y que lo perturbaban y que tenía que hacer algo necesariamente como es ordenar o ir a ver a verificar si había cerrado bien la puerta no sino que había algo que le ordenaba entonces si son realmente algo influenciado de afuera entonces no estamos frente a un TOC estamos frente a una esquizofrénica entonces eso es bien característico pero lo que sí les digo es que muchas veces los pacientes esquizofrénicos debutan con un TOC inicial eso sí les quiero decir que muchas veces hay que hacer esa disquisición diagnóstica porque hay que ahora de que puede haber comorbilidad de repente alguno de ustedes que ha leído que su profesor le ha dicho sí puede haber comorbilidad un paciente esquizofrénico puede tener síntomas compulsivos o síntomas obsesivoides eso sí pero de que se haga la disquisición diagnóstica y que uno diga o es blanco o es negro en esto sí hay que ser claro o es una neurosis o es una psicosis con cual nos quedamos entonces en eso sí hay que ser claro después tenemos la psicosis reactiva breve ya les hablé muy bien les he hablado de la psicosis histérica que ustedes ya me captaron después hay los trastornos del estrés postraumático que es lo que caracteriza en el estrés postraumático ya ustedes lo saben son las reminiscencias del hecho traumático puede haber psicosis sí puede haber un fenómeno de tipo psicótico y en qué cosa más también se altera un estrés postraumático el afecto se constriñe el afecto el sujeto de pronto está apagado también parece una esquizofrenia me da la impresión de que fuera una esquizofrenia la autor me dice después de que me llame uno de ustedes de provincia que hay una profesora que la han asaltado y yendo a su a su a su escuela la asaltaron la violaron y esto ha sido hace dos semanas y la señora está como apagada yo no sé si será cierto lo que me cuenta pero si puede haber una constricción del afecto en estos casos y puede haber síntomas psicóticos entonces hay que tener en cuenta que un estrés agudo puede desarrollar síntomas después síntomas psicóticos cuasi esquizofrenia entonces hay que saber bien si ha habido un estresor de esa magnitud si ha habido el estresor nosotros podemos caracterizarlo como un estrés agudo ahora hay casos como dicen donde hay que investigar bien y estudiar bien el paciente pero si ha habido como les digo el estresor el estresor es fundamental para decir que ha habido un problema de estrés agudo después tenemos el delirio el delirio cuando ustedes sean internos les van a llamar muchas veces pacientes que de pronto se agitan por la tarde comienzan a alucinar a tener percepciones alteradas y van a decir bueno pero este paciente no ingresó por cuadro psiquiátrico en la vida ¿no? ¿qué ha pasado? que algún problema ha habido algún medicamento o la función renal de repente no está en buen estado y está acumulando algún fármaco como puede ser el digital por ejemplo el digital puede alterar el psiquismo en una persona entonces en ese caso no se trata de una esquizofrenia sino se trata de un delirio orgánico ¿no? y las demencias igualmente las demencias llámese un stroke cerebral como se llama una enfermedad vascular cerebral puede ser o una demencia alzheimer puede a veces confundir pero es más tardío la esquizofrenia es más temprana el debut de la psicosis ¿no? y acá algunos otros que los los pasos así rápido traumatismo cefalocranianos algunos otras enfermedades que se puede ver esclerosis múltiple y así en la enfermedad vascular cerebral es interesante porque de acuerdo a la localización de la lesión puede dar una sintomatología psiquiátrica entonces puede haber manía cuadros depresivos de acuerdo a la localización de la lesión en el stroke cerebral y así puede darse el Parkinson está muy alejado el Parkinson más va con la depresión pero sin embargo algunos casos de Parkinson de enfermedad Parkinson puede acompañarse de cuadros psicóticos y ahí que puede remedar un cuadro de esquizofrenia muy bien y intoxicaciones fíjense acá están todos ellos fíjense el alcohol la cocaína la fenilciclidina que les sabré esta tarde el LSD la mezcalina la marihuana y hay algo que quiero resaltar de todos ellos es la supervivención a sustancias psicoactivas cuál de ellas que está hoy en día muy 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 de moda son la gente que se pepea con ansiolíticos se toman alprasolar dos alprasionales tres diez al día y qué pasa cuando quieren suprimirlo viene una sobrevive una psicosis que parece una esquizofrenia porque comienzan a tener percepciones alteradas se agitan es decir bien difícil son casos así de supresión a la benzo de acepina entonces hay que tener en cuenta este cuadro de intoxicación cuando se suprimen sobre todo las benzo de acepina que les quiero mencionar en esta oportunidad después el diagnóstico diferencial de la depresión esquizofrénica acá fíjense las enfermedades médicas el abuso de sustancias uso de neurolépticos que ya les mencioné síntomas negativos reacciones de frustración pródromos de recaída psicótica trastornos esquizoafectivos esos son los diagnósticos diferenciales de la depresión esquizofrénica ya entonces es importante que tengan en cuenta esto pronóstico en dos tercios evolucionan a la cronicidad antecedentes de recuperación completa si quiere otro diagnóstico recuperación completa sí eso sí lo pueden ustedes entender ¿no cierto? la esquizofrenia es muy difícil de que de pronto un paciente que se le rotuló de esquizofrénico de pronto ya se limpió entonces no fue esquizofrenia lo que fue una psicosis aguda ¿no? por algún problema de una sustancia psicoactiva o algo pero la esquizofrenia no es que de pronto una esquizofrenia se va a limpiar como así ¿no? mejora con la adherencia al tratamiento el pronóstico tener en cuenta el deterioro cognitivo esto es importante porque en el tratamiento los mismos pacientes se olvidan a veces de tomar entonces lo que se trata es de reducirles o mejorarles la posología que la posología sea o dos veces al día o sea una vez al día con la toma única de la noche ¿no? hay medicamentos con un tipo de liberación sostenido que ayuda mucho al cumplimiento de la medicación después tendencia a la cronicidad esa es una realidad es como una enfermedad diabético o como un enfermo hipertenso etcétera ¿no? eso es una enfermedad crónica propensión a la discapacidad como les mencioné al principio en cuanto al pronóstico fíjense factores asociados a un buen pronóstico en la esquizofrenia está un buen funcionamiento social y escolar premórdido cuando el sujeto estaba funcionando bien antes del episodio psicótico o del rote psicótico el pronóstico es más favorable el inicio tardío y o inicio súbito acá sí es importante tener en cuenta que el mejor pronóstico es cuando el inicio es más digamos más tardío ¿no? cuando es más temprano el pronóstico se hace más desfavorable la historia familiar de trastornos afectivos eso le da un mejor pronóstico por ejemplo el padre ha tenido vincularidad y el chico sale con una esquizofrenia bueno esta esquizofrenia podríamos decir que es de mejor pronóstico mínimo déficit cognitivo pocos síntomas negativos entonces fíjense lo negativo la sintomatología negativa le da un peor pronóstico a la enfermedad y la del subtipo paranoide la del subtipo paranoide es de mejor pronóstico que una de tipo que una de tipo bioefrénica o desorganizada entonces los asociados a mal pronóstico ya para no redundar están allí en la diapositiva ¿no? acá hay otra otra de las diapositivas donde ustedes pueden ver buen pronóstico y mal pronóstico por ejemplo el inicio cuando es insidioso es de mal pronóstico ¿no? y por lo general las esquizofrenias son insidiosas agudo es raro que un paciente debute con un cuadro típico como si fuera una psicosis histérica donde algo aconteció y le produjo la enfermedad al paciente después tenemos por ejemplo obsesiones y compulsiones cuando están ausentes es de buen pronóstico los síntomas afectivos cuando están presentes son de mejor pronóstico historia conjugal no necesariamente casado ¿no? sino un paciente que está soltero es de peor pronóstico que un paciente que tiene compañero o compañero ¿no? igualmente funcionamiento neurológico anormalidades cerebrales estructurales por ejemplo cuando no se evidencia es de un mejor pronóstico igualmente la historia familiar de esquizofrenia cuando está cuando está presente en el árbol genealógico ese es de otro lado ¿no? la imaginología igual ahí la tienen allá por pará ¿sí? dígame ¿tienen clase no? ¿qué hacemos chicos? ¿ustedes dirán? no hay problema entonces ¿cuántas? ¿qué y Dígame ¿qué ? ¡Ting, ting!